En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 7 Palabra del Señor que recibió Jeremías Ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, judá, la palabra del Señor, los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tanto tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fiaban de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a los dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y se dicen, estamos salvos, para seguir cometiendo esas abominaciones. ¿Creen que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor. El profeta Jeremías recibe una misión complicada, pero va y la cumple. Se trata de denunciar al pueblo de Israel su falso culto y lo está haciendo allá, en el mismo lugar, en el santuario, en el templo de Jerusalén y grita así como Dios le mandó. Es que están entrando allí al templo de Jerusalén pensando que con solo ir al templo con eso se curan. Hay algunos que le dan más importancia al templo material, al templo de ladrillo y de piedra, que al templo de su corazón y de su conciencia. Y por eso el profeta, en nombre de Dios, está clamando, enmienden su conducta y sus acciones y habitaré con ustedes en este lugar. Dichosos los que pueden decir que Dios habita en su corazón y en su familia. Dichosos los que pueden obrar rectamente para que Dios llegue a sus corazones, para que Dios pueda habitar, y es que Él quiere habitar en los templos de carne, que es el corazón de cada ser humano. Él quiere habitar en el templo del Espíritu Santo, que es cada hombre y cada mujer que escucha la palabra de Dios y trata de vivirla, se esfuerza por ser coherente entre lo que ofrece en la oración y lo que ofrece en su vida al prójimo y a las personas con las cuales comparte su camino. El profeta les está sacando en cara varios pecados. Le dice al pueblo de Israel, Ustedes roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a baales, a dioses extraños, y sin embargo vienen al templo y creen que con eso se sienten salvos. Alguien pudiera decir, no es necesario ir al templo. Sí es necesario ir al templo. El templo es el lugar del encuentro de Dios. Lo que es necesario, el Dios que nos espera afuera, el Dios de las relaciones humanas, el Dios del compromiso, el Dios de la ética social, también se ha adorado en los distintos lugares donde vivimos y trabajamos. Y es que Dios mismo le está diciendo al profeta, yo lo he visto. Él se da cuenta de nuestra actitud. Hoy lo que tenemos que pedirle a la luz de esta palabra de Dios que nos regala el profeta Jeremías es que nosotros vayamos al templo, vayamos a la Eucaristía, vayamos a escuchar la palabra y escuchar los sacramentos, pero que cuando vayamos al templo, cuando asistamos a las ceremonias y a las celebraciones, también nosotros salgamos con un compromiso, que nuestro templo vivo, nuestra vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, sea también una manifestación de que Dios habita entre nosotros. Salmo 83 Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, No, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega y cuando llegue la ciega, tiré a los cegadores. Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 13 de San Mateo que estamos leyendo en estos días encontramos ocho parábolas. Ocho parábolas distintas recogidas en un solo capítulo. Cuando ustedes quieran leer las parábolas del reino de los cielos, busquen el capítulo 13 de San Mateo. Y allí estamos encontrando esta parábola que se conoce con el nombre de la parábola del trigo y la cizaña. Cada parábola tiene un mensaje, un mensaje central y puede tener otros mensajes secundarios. Aquí lo que nos está mostrando el Señor a través de esta parábola es que a pesar de que Dios ha sembrado la bondad, la santidad, la luz en nuestro corazón, el verdadero amor, la verdad y la paz, sin embargo, hay cizaña, es decir, mala semilla. Y la parábola dice que el buen sembrador fue el que sembró la semilla en su campo, pero que hubo un enemigo que aprovechó cuando la gente dormía y sembró la cizaña. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los niños y los inocentes tienen que sufrir? ¿Por qué el mal físico y el mal moral? El mal físico tiene que ver con nuestra fragilidad. El mal físico tiene que ver con aquella imperfección que tenemos todos los seres creados y por eso probamos el dolor de la enfermedad y de la muerte. Pero el mal moral es una cizaña, es la cizaña del pecado, es un enemigo que quiere destruir el plan del buen sembrador que es el mismo Dios. Es un enemigo quien lo ha hecho. Pero es interesante la respuesta del dueño de la finca cuando los obreros van a preguntarle por qué ha crecido la cizaña y de dónde viene, pero además le hacen otra pregunta. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Y él les dice no dejenlos crecer juntos, la cizaña y el trigo. Ya llegará el momento. Cada cosa tiene su momento y en la vida de nosotros el momento de arrancar la cizaña es el momento en que nos descubrimos amados por Dios, perdonados por Dios, el momento en que usted se confiesa está arrancando la cizaña para que no siga creciendo y dañando la buena semilla que el Señor le ha regalado a su corazón. Que el Señor nos muestre el momento adecuado para ganarle nosotros el combate al mal y para que nuestro campo, el campo de nuestra vida personal y familiar dé fruto abundante y de calidad. Que la Santísima Virgen María acompañe nuestra vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.